Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sonreír. Me besito yo cuando tú te vas, pero por tu niña a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Me besito yo cuando tú te vas, pero por tu niña a mí me encanta verte ir. Te ría rondo, guay. Con ese tipo tú siempre estás triste, triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoras tú y lo coge estas chistes, de cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te...